Asegura que se encuentra a la espera de una respuesta de las sugerencias presentadas al alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, para poder finalmente firmar el convenio Serenazgo Sin Fronteras. Carlos Vázquez, alcalde de Víctor Larco, sostuvo que no se opone a dicha iniciativa que busca fortalecer el patrullaje preventivo en todos los distritos de la provincia. El señor Urbano, Jair Urbano, nos ha prácticamente respondido aceptando esta sugerencia que nosotros hemos hecho. Pero, lamentablemente, en su respuesta también dice que a través del alcalde va a enviarnos por escrito y suscritas por el mismo alcalde provincial lo que tiene que hacerse formalmente, pero que lamentablemente a la fecha no se hace. Vázquez Llamos señaló que en un primer momento se opuso a dicho proyecto porque dejaría reducida la presencia de efectivo de Serenazgo en su distrito cuando se desplacen a otras jurisdicciones. Además, informó que en la primera iniciativa se contemplaba solicitar currículums a los policías que apoyarían en el patrullaje integrado. En el convenio anterior se tendría que pedirle el currículo de los policías que van a estar. Entonces, eso involucra, involucraría hacer un convenio con la misma Policía Nacional y eso implicaría que hay que elevarlo al Ministerio del Interior, etc. Y eso sería nunca terminar. Entonces, por eso que yo les hago la corrección. También, el alcalde de Víctor Larco negó que este cambio de opinión se haya producido por sugerencia del líder de APP Césaracuña Peralta.